¿Qué fue en la vida de Lucas Castromán? Comenzó su carrera profesional en el club Vélez Sarfiel el 17 de febrero de 1998. Su desempeño le valió su transferencia al Alasio en 2001, luego de una pelea con el técnico del Alasio Roberto Mancini por no tenerlo en cuenta si iría a Ludinese, donde declararía «Era fácil quedarme con Mancini, acusando lesiones, haciéndome el tonto. Me fui a Ludinese con el que le hice un gol al Alasio y se lo dediqué en la cara a Mancini». En 2005 vuelve a Vélez y se convierte en un jugador clave para el equipo que ganó el torneo tras 7 años de sequía. Luego pasaría por América de México y Boca, en el club Ceneice, no tendría mucha continuidad. En 2009 llega a Racing, donde concluyó dos goles, uno justamente a Boca. Al término del año 2010 no le renovaron el contrato y con esto el jugador decidió alejarse definitivamente de las canchas. Actualmente dirige una escuela de fútbol para niños, pertenece al Señor de Vélez y estudia para ser director técnico.